La hipnosis o el hipnotismo es visto con desconfianza por muchas personas. Piensan que es una práctica mágica o ocultista que puede hacer que las personas caigan en manos de otras y que hagan cosas contra su voluntad y les tienen miedo. Inclusive hay religiones que las prohíben. Pero, por otro lado, la hipnosis o el hipnotismo es una terapia médica válida en el campo de la psicología moderna y se aplica para la solución de muchos problemas. Inclusive se le ha utilizado como sustituto de la anestesia en operaciones quirúrgicas. Y al mismo tiempo el hipnotismo ha resultado ser un excelente espectáculo teatral. Puede atraer grandes audiencias y generar una gran expectación. Entonces, ¿qué es el hipnotismo? ¿Por qué tiene todas estas facetas? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En el antiguo Egipto, hace unos 5.000 años, existían en los templos una sección donde los sacerdotes trataban a los pacientes o a las personas enfermas con una técnica en la que los inducían a una especie de estado de sueño. Mediante hierbas y cánticos y una serie de rituales, hacían que las personas entraran en este trance y así podían curar muchos males. Era una práctica común en esta época. Esta práctica se extendió a otras culturas, por ejemplo la griega, donde se fundaron templos dedicados al sueño. Este sueño especial, este sueño ritual, que era más bien parecido a un trance. Y de hecho, estos templos fueron dedicados al dios de la medicina, Asclepio. También esta técnica era utilizada por las civilas en los oráculos, porque mediante esta especie de sueño extraño en el que entraban, ellas podían ver el futuro, o sea, podían predecir los acontecimientos. Y eran tan respetadas y tan seguidas, que todos iban a los oráculos a pedirles consejos sobre sus acciones futuras, incluyendo grandes generales y reyes y grandes políticos. Por ejemplo, Alejandro Magno acudió al oráculo de Delfos antes de su gran campaña en el Oriente y no hubiera ido si la civila le hubiera dicho que las cosas no iban a resultarle bien. Por otro lado, en otras partes del mundo, por ejemplo, los chamanes utilizaban una técnica parecida, utilizando hierbas y cánticos también para inducir a los pacientes a una especie de trance, una especie de sueño sin dormir, mediante el cual ellos lograban que las personas se sanaran o curaran diferentes dolencias. Y lo mismo se puede decir de los yogis, que desde hace milenios han hablado y han conocido la existencia de algo más allá de la mente consciente o de la mente despierta, que ellos logran acceder mediante diferentes técnicas como la meditación para lograr un bienestar físico, mental y espiritual de las personas que lo practican. De hecho, se puede decir que los yogis ya habían conocido lo que después se conoció como el inconsciente muchos milenios antes de que fuera descrito o elaborado por los psicólogos. Pues bueno, estas prácticas, en Europa al menos, cesaron cuando llegó el cristianismo. No tenían ningún interés los cristianos en este tipo de técnicas de sanación y entonces desaparecieron. Aunque algunos autores pudieron haberse interesado en esto, nunca se le dio mayor importancia. Hasta la llegada del siglo XVIII y la figura de un médico muy famoso, el médico Franz Anton Mesmer, que la puso de moda. En esta época, se creía que se podía utilizar el magnetismo para curar. Esto es importante para las teorías de este doctor. Resulta que Franz Anton Mesmer nació en Alemania, pero estudió medicina en Viena. Bueno, también estudió teología y filosofía. Y se unió a una organización, Rosa Cruz, cuando él se hizo mazón. Entonces tuvo contacto en directo con todas las teorías y el pensamiento que manejaban en ese entonces las logias mazónicas y en las organizaciones ocultistas en relación con el magnetismo y con la alquimia y con otras series de temas relacionados con la mente y la psique. Él empezó a tratar a sus pacientes con la medicina ortodoxa o la medicina tradicional que se utilizaba entonces, pero a raíz de una serie de pacientes que tenían problemas que no podían ser tratados por la medicina de su tiempo, como la epilepsia, descubrió que haciendo una técnica utilizando imanes, podía calmar los dolores de estas personas e inclusive curarlas. Entonces comenzó a hacer una serie de investigaciones y a desarrollar toda una estrategia mediante la cual él colocaba o ponía a las personas en contacto con agua magnetizada, o sea, tanques de agua en las que metían barras de hierro y conectaba a la persona con estos imanes o le ponía los imanes directamente a la persona para hacer que la persona entrara en una especie de lucidez sonámbula o sonambulismo lúcido, como lo llamó él después. Él teorizó, y este era el eje de su propuesta, que las personas, los animales en general, los seres humanos, somos influidos por las fuerzas magnéticas de los planetas, del Sol y de la misma Tierra, y que somos influidos porque nosotros tenemos una especie de magnetismo también, al que él llamó el magnetismo animal. Aunque él tuvo bastante éxito con varios pacientes en la ciudad de Viena, hubo un caso muy cuestionado con una pianista en la que él no pudo restablecerla o no pudo curarla de lo que ella tenía, y entonces lo hizo viajar a París, donde abrió su consultorio y abrió su estrategia para la aristocracia francesa, particularmente la gente rica y hasta inclusive la reina se interesaron por sus nuevas técnicas. Entonces fue tal su fama en París que se vio en la necesidad de atender a la gente, no persona a persona, sino en grupo. Entonces puede decir que organizó terapias grupales, que eran llamadas Baki. En esas terapias él lo que hacía es que ponía su tanque con las barras de hierro adentro y sacaba cuerdas del tanque que conectaba a todas las personas que estaban presentes en la terapia, que al mismo tiempo se tomaban de las manos o tenían algún contacto, para que el fluido magnético los curara a todos. Eran sesiones con música de fondo y él hablaba con una voz muy especial y la gente se sentía fascinada por él, por su personalidad y por la terapia. Inclusive había personas que tenían reacciones, como entraban en una especie de turbulencia o se caían, etc. Bueno, estas sesiones eran muy intensas y se hicieron muy famosas y no tardaron en llamar la atención del estatus quo médico y de la gente que estaba afuera viendo a Mesmer con sospecha. Finalmente, Luis XVI, el rey, nombró una comisión de la Facultad de Medicina y de la Academia de Ciencias para que investigaran a Mesmer, para que dijeran que si esto que estaba haciendo Mesmer era real o era simplemente un espectáculo y era un fraude o un engaño. Esta comisión, que estaba integrada por diferentes personalidades de su tiempo, encuentra a Lavoisier, que era un químico muy famoso ya entonces, Bailey, que era un astrónomo que también era muy conocido, el mismo Benjamín Franklin, que estaba fungiendo como embajador de Estados Unidos ante el Reino de Francia, pero que también estaba muy entendido en todas estas nociones de electricidad. Y un médico guillotín, que se haría famoso después por la guillotina, fueron a investigar a Mesmer y después de observarlo y de trabajar con él, llegaron a la conclusión de que no tenían evidencia de que existiera esto de los fluidos magnéticos, de que no podían captar dónde estaba eso. Y entonces ellos consideraron que el éxito de Mesmer se debía más que todo a la imaginación de las personas. Esto acabó con la credibilidad de Mesmer y acabó con esa brillantez que él tenía. Sin embargo, él continuó en sus investigaciones y él siguió escribiendo libros y hablando a propósito de toda su experiencia después de aplicar estas estrategias. Porque una de las cosas que él descubrió es que no necesitaba poner los metales o, perdón, los imanes para que las personas se sanaran. Con solamente imponer sus manos, él podía hacer que estas personas entraran en esos trances, en esas especies de estados de sueño sin dormir que él lograba con su estrategia. En esos trances, él los llamó sueños o sonambulismo lúcido y habló extensamente sobre eso, sobre un sonambulismo provocado. ¿Para qué? Para hacer que las personas se sanaran ellos mismos, que ellos pudieran restablecerse esos fluidos de los que él creía, simplemente por entrar en esos trances. Estas nociones que trabajó Mesmer en sus libros y de las que habló extensamente sobre el sonambulismo lúcido y sobre ese trance que se lograba a través de sus estrategias y de sus técnicas, llamó mucho la atención de otros que los siguieron, llamados mesmeristas. Ellos aplicaban las estrategias de Mesmer ya sin el agua y sin los imanes, tal como Mesmer lo había estado haciendo con la imposición de manos o con el lograr que la persona entrara en estos trances. Y también comenzaron a profundizar sobre estos conceptos. Entonces, un autor posterior, Etienne de Kubilé, llamó a este trance en el que entraban estas personas, lo llamó nervo-hipnotismo. A propósito de la palabra griega hypnos, que significa sueño, él la utilizó para nombrar el sueño nervioso, le llamó él. Era un sueño distinto del sueño normal. De ahí se acuñó la palabra hipnotismo, para referirse al estado en el que entraban estas personas que lograban de esta manera calmar sus dolores, sanar sus dolencias e inclusive curarse de cierto tipo de padecimientos como la epilepsia o lo que se conocía en ese entonces como histeria. De hecho, un médico escocés llamado James Brett estudió particularmente este hipnotismo y empezó a utilizar la palabra acuñada por Kubilé y llamar hipnotismo a todo esto y a centrarse en lo que causaba en el sistema nervioso. Él pensaba que este trance, esta especie de trance, hacía que el sistema nervioso de la persona como que se estabilizara, como que entrara en armonía y empezó a pensar que era adecuado para aplicarlo a personas que tenían cierta clase de padecimientos como la histeria. A raíz de todo esto surgieron inclusive escuelas que se dedicaron a teorizar y a profundizar sobre las técnicas mesmeristas que a partir de entonces comenzaron a llamarse hipnotistas y a tratar de teorizar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces comenzaron a hablar de que lo que estaba sucediendo era algo que se conoció como sugestión. O sea, que la persona entraba en un estado tal que entregaba su voluntad al hipnotista y hacía caso de las sugerencias que le hacía el hipnotista. O sea, que era susceptible de ser sugestionado al punto de que si el hipnotista lo convencía de que se podía curar, se curaba. Entonces, a raíz de todo esto ellos comenzaron a elaborar todavía más toda esta teoría alrededor de los estados de sueño, de trance, pero también descubrieron que se podían hacer otras cosas. Se podían implantar memorias falsas. Se podía convencer a la gente de que había experimentado algo que en realidad nunca habían experimentado. Entonces eso les empezó a dar señales de alarma sobre que esta estrategia, esta técnica era muy buena para curar pero también podía ser utilizada con otros fines. Entonces había que ser muy profesional y muy cuidadoso a la hora de tratar. Otra escuela surgió después diciendo que no, que la sugestión no tenía nada que ver con el hipnotismo y que lo único que sucedía era que las personas que eran histéricas eran las que se podían ser hipnotizadas y solamente esas. Entonces comenzó un debate que se extendió a lo largo de todo el siglo XX posterior, pero en el que participó un médico muy famoso llamado Sigmund Freud que estudió de cerca todas estas técnicas e inclusive comenzó a desarrollar la teoría del inconsciente acuñado, una palabra acuñada por un colega suyo, y comenzó a tratar de aplicarlo a sus pacientes para hacer que sus pacientes acudieran a sus memorias reales de manera más libre y empezaran a hablar de sus vidas y así enfrentarlos a sus dolencias psicológicas y curarse. Aunque mucho tiempo después Freud abandonó el hipnotismo, esto hizo que fuera de mayor interés para los psicólogos en años posteriores. En la actualidad el hipnotismo es toda una terapia, es toda una estrategia que es utilizada para inducir estos estados de sueño lúcido, digámoslo así, en la que la persona cede parte del control de su voluntad al hipnotista y comienza a pensar o a creer, a programar realmente su subconsciente de que se puede curar y de que puede sanar muchas de ciertos tipos de dolencias en los que el hipnotista puede trabajar, particularmente el dolor, porque descubrieron que durante estos trances la percepción del dolor cambiaba al punto de que no se sentía y por eso se pudo utilizar inclusive como sustituto de la anestesia en cirugías o en operaciones quirúrgicas. Pues bueno, sin embargo, una parte de todo esto quedó en los escenarios y los famosos hipnotizadores llevaron este tipo de estrategias a los teatros, llamó mucho la atención y también de una u otra forma toda esta teoría que te había sustentado Mesmer tenía sus raíces en el pensamiento ocultista porque los ocultistas siempre habían pensado que la mente es mucho más compleja de lo que parece a simple vista y que hay estadios de conciencia a los que se puede acceder dependiendo de si uno sabe hacerlo o no y que se puede uno curar a través de todo este tipo de prácticas y de otros rituales que ellos manejan y que habían sustentado y siguen sustentando hasta el tiempo en que se está sustentando el hipnotismo entonces el hipnotismo nunca se desligó de esa de esa tradición porque la verdad es que estaba manejándose sobre los mismos conceptos de hecho cuando apareció el yoga por primera vez en la sociedad norteamericana a finales del siglo XIX y el primer maestro yoga comenzó a enseñarles las técnicas de meditación yoga era un reconocimiento de que estaba haciendo exactamente lo mismo o algo muy parecido a lo que estaban haciendo los hipnotistas porque el yoga había conocido el concepto o la noción del inconsciente y de los estados de la conciencia y de la alteración de la conciencia para llegar a otros niveles espirituales desde hacía miles de años ¿qué pasa? que en la actualidad muchos psicólogos que practican el hipnotismo como terapia no tienen o se sienten mal cuando se les conecta con el ocultismo porque piensan o creen que el ocultismo es sinónimo de superchería o charlatanería o de mentira o fraude y eso es triste porque el ocultismo no tiene nada que ver con la charlatanería ni la superchería ni el fraude bueno la charlatanería la superchería y el fraude ha estado en todas las disciplinas humanas desde el comienzo de los tiempos porque siempre hay gente que tratando de aprovecharse de otra gente soltándole historias o cuentos o esas cosas pero eso sucede hasta en un mercado pero el ocultismo no es eso el ocultismo es toda una tradición basada en filosofías de profundo arraigo y que han tenido contacto o conciencia de muchos saberes y conocimientos que paradójicamente la ciencia moderna ha venido a redescubrir ahora y que han dicho ah mira si existía entonces tenerle reservas al hipnotismo porque tiene una relación inevitable con el ocultismo es no es necesario es inclusive absurdo es más bien una forma de reafirmar un conocimiento que se ha tenido desde tiempos ancestrales y que ha resultado ser beneficioso para todos porque es beneficioso para nuestra salud y para nuestra salud mental inclusive ahí se los dejo bien muchas gracias por haberme acompañado ha sido un placer estar con ustedes nos vemos en el siguiente programa un placer un placer un placer un placer un placer que se ven